Presentan el curso modular de instalaciones eléctricas. Módulo 2. Tarea 11. Operación 1. Conectar interruptores de control automático. Para esta operación, se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Regulador de luz. Dimmer. Interruptor infrarrojo. Interruptor horario. Interruptor crepuscular. Alicate de corte diagonal. Alicate de punta. Alicate universal. Destornillador plano de 3.16 x 4 pulgadas. Destornillador plano de 1.8 x 3 pulgadas. Destornillador estrella de 3.16 x 4 pulgadas. Cuchilla. Multitester o pinza amperimétrica. Cinta aislante. Cable. Cabinas alambradas con lámparas. Equipos de protección personal. Esta operación tiene como finalidad colocar diversos tipos de dispositivos de control automático, utilizados en edificaciones. Ubique dispositivos, identificando mediante sus colores y o características según aplicación. Fije el dispositivo, asegurando con los tornillos de sujeción a la caja de salida. Coloque los terminales o bornes, observando previamente el diagrama de conexión. Luego, empalme los conductores o ajustando los tornillos a los bornes correspondientes. Observación. Tener en cuenta las características de funcionamiento. Pódulo 2. Tarea 11. Operación 2. Configurar dispositivos de control automático. Para esta operación, se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Interruptor infrarrojo. Interruptor horario. Interruptor crepuscular. Alicate de corte diagonal. Alicate de punta. Alicate universal. Destornillador plano de 3.16 x 4 pulgadas. Destornillador plano de 1.8 x 3 pulgadas. Destornillador estrella de 3.16 x 4 pulgadas. Cuchilla. Piloto probador. Sinta aislante. Cabinas alambradas con lámparas. Equipos de protección personal. Esta operación tiene como finalidad, configurar el modo de funcionamiento de los dispositivos de control automático, de acuerdo al tipo y aplicación. Retire la tapa protectora del dispositivo a configurar, evitando palanquear para no dañarlo. Configure el dispositivo, girando la perilla de control con el destornillador, de acuerdo al modo de funcionamiento, ajustando para la aplicación requerida según las necesidades de control. Luego, configure el modo de funcionamiento y el tiempo de desconexión del interruptor de rayos infrarrojos pasivo. Observación. Para configurar dispositivos de control automático, es necesario tener en cuenta sus características y las diversas formas de determinar el modo de funcionamiento.